Estoy hablando de mis dos preciosas niñitas por las que estoy aquí hoy peleando por ellas ellas creen en papi yo solo quiero que tu sepas que yo estuve allí para ti y tu no estuviste allí para mi y en the pump que hiciste? me prometiste algo dijiste que pedirías tener un combate contra mi y que sucedió que paso? estoy en la lista del desempleo eso fue lo que paso eso de decir que tengo hijos y necesito trabajo no es un juego es verdad si es real quizás esta sea mi ultima oportunidad y espero que Dios y nuestra amistad pueda sobrevivir a esto porque estoy aquí para tener esa oportunidad yo quiero que tu me des lo que merezco yo quiero que tu me des a mi lo que merezco lo que tu como amigo me prometiste no quieres pelear contra mi y que te parece ahora? por favor no me empujes y que te parece ahora? estoy completamente escalofriado absolutamente es otro Heath Lader peleando por sus derechos caracho ok Heath eso va oh tiene la pelea quien podía haber pensado que Heath Lader iba a estar aquí en Raw siendo traído por el oponente de Drew McIntyre para el show de Raw de Extreme Rules y se enfrentara así al campeón de WWE fin de mundo como siempre digo si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes no 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 Claymore portentosa uno dos y tres oye para no querer pelearse lanzó una Claymore demasiado malévola muy rápida toque oye que mala gente por lo menos pudo haber dejado que Heath peleara y se hiciera no sé justicia de alguna manera esta noche aunque en la final le ganara el campeón es como no casarse con mis universos pero al menos tener una foto con ella y le hizo eso a su amigo de más de 10 años y no Tiger no manipuló a nadie como muchos van a especular de que trefes vean esto que Claymore portentosa cada vez las aplica mejor si acaso para que culpen de lo correcto a Dove Ziggler lo que hizo fue darle una oportunidad a Heath Ledger de que se sacara algo que tenía enterrado en el pecho sin embargo como digo una cosa digo la otra creo que esto aumentará la ira de McIntyre y la rabia por su retador número uno y se va así se va a McIntyre no va a tratar de levantar a Heath un hombre que estuvo a su lado cuando más lo necesitó tuvo que hacerlo Dove Ziggler no pero bueno y te da la oportunidad Heath later el culpable es McIntyre no 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 que bueno que bien cuidado 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 ahora si lo vienes a defender McIntyre después que le arrancate la cabeza no 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 vas a ponerme las manos encima yo decido las cosas de aquí te voy a arrancar la cabeza Dove ay si como que como que va a entrar al ring por favor campeón y seguimos sin saber entonces cual es la estipulación tienen ustedes alguna idea si aceptan sugerencias wow yo prefiero no decir nada amigos porque de corazón sé que esto tiene que ser un momento muy pero muy difícil para Slater y no quiero opinar no hace falta las imágenes hablan solas les deseo lo mejor punto en boca que no las imágenes la